Desesperación y angustia es lo que se ve en las orillas del río Bravo. Estos migrantes con niños en hombros pretenden pasar el río para pasar la frontera y así llegar a Estados Unidos, un camino difícil y peligroso ante el inminente fin del Título 42. Mientras tanto, los militares estadounidenses refuerzan la malla con púas y más agentes para impedir que los migrantes pasen. El coordinador de socorros de la Cruz Roja en Matamoros, Francisco Ponce. Es una situación compleja, sabemos que hay muchísima gente que ya está desesperada. Ahorita estuvimos hablando con una migrante venezolana que estaba llorando, estaba en crisis nerviosa precisamente porque se van acercando más la hora que se termina este Título 42 y ya muchos están en desesperación. Este 11 de mayo llega a su fin el Título 42, implementado en el gobierno del expresidente Donald Trump para retornar rápido a los migrantes a México y cobrará vida el Título 8, que ha originado expectación entre los que están solicitando su pase a territorio estadounidense.